hola amigos soy David Dazquet y esta es la cata más de la mesa del conde hoy vamos a disfrutar de este vino lo vamos a analizar el Quinta de la Peza Capela dos Santos es un vino que procede de la denominación de origen Valdehorras de por supuesto ya lo hemos dicho antes la bodega Quinta de la Peza que es una bodega que conocimos el verano pasado y ya hicimos una cata de algún vino de esta bodega y como nos ha gustado tanto pues vamos a decidirnos por este vino ya veis que no queda mucho lo hemos tenido que dejar para hacer la cata porque si no no llegaba y se trata de una variedad de uva que es la garnacha tradicional de Galicia que no es lo habitual a día de hoy pero que es un tributo como nos dijeron en la propia bodega a sus abuelos a los que empezaron a laburar vino aunque fuera de forma artesanal y para consumo propio bueno que nos lo hemos comentado antes pero esta etiqueta que es una preciosidad lo que hace es una referencia a una iglesia que se encuentra en la localidad gallega de Valdehorras de Arrua que es una de las paradas del Camino Real de Invierno del Camino de Santiago que ya hicimos nosotros una vez y esta etiqueta pues lo que hace es representar una de las vidrieras de esa iglesia que es gótica con un remarcado neogótico del siglo XIX y es que es una preciosidad y claro como hacían referencia a estas antiguas generaciones pues por eso tiene esta etiqueta y sin más vamos a ver qué tal está por lo que podemos ver pues el vino es un rojo un rojo intenso de una capa alta y un rebete pues ligeramente purpurado o sea que tiene algo de crianza pero así teniendo esa frescura esa juventud la vez que visualmente es muy muy agradable aromáticamente bueno pues lo que encontramos es muchísima fruta fruta roja y algo de negra fresca muy muy atractiva a lo mejor algo de fondo floral ahora si por ahí y algo de fruto seco que la verdad que está muy muy atractivo y ahora en boca es amplio potente es carnoso tiene muy bien el paladar en un mundo tiene una tenacidad muy ligera pero suficiente como para que se pegue ahí al paladar muy elegante y hace que tenga un posgusto muy largo que casi os voy a decir que invita pues a acompañar con algo con comida la verdad es que está espectacularmente bueno y eso que ya lleva un poquito de tiempo abierto que hace que no está igual en su punto óptimo así que imaginaros cómo estaba recién abierta fantástico bueno este vino la verdad es que está muy bueno es muy gastronómico a ver si lo podéis ver ahora mejor tiene un laguimal muy marcado eso no deja de ser una glicerina que ayuda muy bien a combinarse con alimentos lo hemos tomado con un menú muy italiano con una pizza caprichosa que estaba fantástico y consolado con una pasta carbonara pero una auténtica que no tiene nada sino que es huevo queso y estaba espectacular igual chale por supuesto y la verdad es que ese puntito de acidez que tiene que es la tradición gallega de verdad de esos vinos hace que casi cualquier cosa vaya de maravilla lo tomamos aunque no tengo la fotografía lo tomamos con un pulpo que nos dijo la gente de la botella que lo teníamos que probar y la verdad es que estaba fantástico muy recomendable vamos a valorar este vino y la verdad es que me sorprende porque la variedad garnacha no es una de mis favoritas aunque es la variedad de moda actualmente y este puesto no tenía mucha mucho muchas expectativas con él y eso ha hecho que me sorprende todavía más la verdad es que me ha parecido espectacular y no lo voy a dudar o sea es que éste llevan sus 5 sobre 5 o sea al limpo de los vinos me ha encantado muy bien hecho muy gustoso y sobre todo muy gastronómico y ya sin más hoy sea me despido soy daddy brazquez y estas son las cartas de la mesa del conde por supuesto haremos una revisión rápida en carta en un minuto para nuestro canal amigo bueno inspiras por supuesto si os gusta este tipo de contenido relacionado con vino gastronomía restaurantes recetas pues nos vais a ayudar mucho si queréis pulgar para arriba un me gusta y nos ayudáis a compartirlo y por supuesto si no estáis de acuerdo con lo que hemos hecho o queréis sugerirnos a una garnacha de galicia pues aquí abajo os leemos en los comentarios que seguro que serán muy interesantes por supuesto no os perdéis nada si le dais a la campanilla y no suscribís nosotros nos vais a ayudar y vosotros tendréis notificaciones de todo lo que vayamos haciendo de nuevo así que sin más me despido salud